Para vos, Creosismo, te la dedico. Visa Rap Music Sessions, yeah, yeah, yeah. América es tierra de paisajes, lo único que queda y que falta que nos saquen. Mientras podamos abracemos los montes y disfrutemos la vista de los horizontes. América es europea hasta por el nombre, hasta ahí nuestra identidad se esconde. Muchos barrios pobres, mucha gente rica, nadie ayuda al que sí lo necesita. América Latina, un lugar con tierras divinas, llenas de familias unidas, con culturas reprimidas. Tierras muy largas, sin cultura conocida, todas destruidas, ninguna viva. En América es europea hasta el nombre, hasta ahí nuestra identidad se esconde. Muchos barrios pobres, mucha gente rica, nadie ayuda al que sí lo necesita. El continente busca su identidad, pero es muy tarde, no la va a encontrar. Identidades perdidas, ninguna recuperada, pasa tanto tiempo que ya no son recordadas. América es europea hasta por el nombre, hasta ahí nuestra identidad se esconde. Muchos barrios pobres, mucha gente rica, nadie ayuda al que sí lo necesita. Fitness, cultura en puerto.